¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video. Hoy decidí grabar este look super grunge inspirada en los años 90 así como con peinados y pues sí, eso es todo. Si quieren aprender a hacer este look no se pierdan el video. Para comenzar este look de ojos que es muy fácil comencé aplicando un primer y difuminándolo en todo mi párpado y ahora con uno de mis dedos tomé esta sombra café clarita y empecé a aplicarla en todo mi párpado móvil y con la misma sombra y una brochita para difuminar empecé a hacer movimientos circulares en la cuenca del ojo para que se viera bastante difuminado. El siguiente tono que utilicé es este café grisáceo y lo empecé a poner en la cuenca del ojo con esta brochita aplicadora. Y las sombras que estoy utilizando son de la paleta Rebuild 1. Después empecé a difuminar entre estos dos colores para que se viera mucho más ahumado. Y seguí aplicando pequeñas cantidades y difuminando entre estos dos colores hasta encontrar el resultado que quería. Es un look bastante sencillo y neutro en los ojos pero lo que va a definir el maquillaje va a ser el delineado. Con un lápiz negro empecé a delinear en la línea del agua superior y luego comencé a hacer un delineado muy cerquita a las pestañas superiores. Y no tiene que ser perfecto, empecé a hacer como unas pequeñas rayitas. Y va a ser mucho mejor entre más cerquita hasta de las pestañas. También cuando vamos llegando a la parte final del ojo empecé a alargarlo un poquito como si fuera un delineado de gato. Como el delineador en lápiz es bastante cremoso, con una brochita angular empecé a difuminar lo que habíamos hecho antes. Este look grunge no es perfecto así que pueden hacerlo su estilo pero si lo quieren bastante desarreglado, ese es su gusto. Lo seguimos difuminando y luego con una brochita plana empecé a aplicar un poco de sombra negra para que se viera mucho más potente. Y cuando puse bastante sombra negra seguí difuminando. El delineado puede ser bastante grueso o delgado como yo lo hice, pero la clave es que se vea bastante difuminado. Otra vez con el lápiz negro delineé la línea del agua inferior y con una brochita empecé a difuminando ya que es bastante cremoso, da para que lo difumine el pino. Y luego puse un poquito de la sombra gris que habíamos puesto antes. Y luego sigue poner bastante pestañina. Es opcional poner pestañina en las pestañas inferiores y poner pestañas postizas. En la piel no hice demasiado. Para el contorno utilicé la misma sombra gris que habíamos usado antes. Y luego a modo de blush utilicé mi bronzer, el mismo de todos los días, para dar un poquito de color. Y también hice un poquito de contorno en la nariz y en la frente. Como este es un look bastante rudo no vamos a utilizar rubor, pero si a ti te gustaría ponerlo puedes usarlo. En el siguiente paso utilicé mi iluminador favorito y empecé a poner en las partes altas de la cara como los pómulos, un poquito en la nariz y en los labios. Los labios son muy importantes en los años 90, ya que se utilizaban muy delineados. Aquí estoy utilizando mi delineador de labios favorito de MAC y empecé a hacerlo un poquito sobresaliendo mis labios. Como esto no es perfecto, los delineé y con mi mismo dedito empecé a difuminarlos para que no se vieran tan potentes. Para dar color a mis labios utilicé este lip cream que es mate en un tono como nude, tirando a rosadito como amor, que tiene un color específico que me parece que es espectacular para los 90. y terminamos. Me divertí mucho grabando este look para ustedes. Me parece que podemos utilizar muchas de estas técnicas para nuestro maquillaje diario. Si te atreves a recrearlo, no te olvides regalarme un like antes de irte y puedes enviarme una foto a mis redes sociales. Les mando un besito.